Música Mi nombre es Eduardo Urrego, soy actor colombiano en la serie El Libertador Bueno, yo soy Sandra Reyes, actriz colombiana Hola amigos, mi nombre es John Faber Valencia y hago parte del elenco de El Libertador Los canales regionales se decidieron hacer una producción nacional regional Eso me parece supremamente atractivo como fenómeno de producción 3, 25, A, 2, 1 ¿Estás listo? Listo Y acción Bueno, yo me animé a estar en esta serie por varias razones Una, porque no tenía trabajo La verdad es que me gustó mucho el libreto que es contar la historia del Libertador de otra manera ¿Qué hubiera hecho Bolívar, por ejemplo? Si estuviera en esta época Para uno como actor es muy importante que en la región de uno se hagan este tipo de producciones pues como fue que todos los canales se unieran para una producción de esta categoría Que todos los canales se unan para hacer una producción me pareció fantástico y cuando me dijeron que era con Carriazo ahí dije, no pues, la tapa Bueno, mis queridos amigos Finalmente quiero hacerles una invitación a que veamos este tipo de programación este tipo de producciones lo nuestro en una televisión que vale la pena ver No se lo pierdan Si tú wants algo Peνcio La televisión i Fue La 20 La 23 La Crist GUY La 23 Gracias.